Su capacidad para cautivar al público es en parte un don heredado de sus padres, también actores. Hace un momento tan creador para entender cómo funciona la mente creadora del creador en el momento de crear. Precisamente algo que fue un mandato familiar, ser de teatro, actores. Con 14 años, su familia que se dedicó al teatro. Pedro Aleandro, el padre de Norma, nació en Buenos Aires en 1910, y desde muy joven se dedicó a la actuación. En 1934, con la compañía de Enrique de Rosas, partió de gira a una España sumida en un ambiente de pre-garra civil. Allí se les unió María Luisa Robledo y se enamoraron. Trabajábamos de noche por las minas, donde estaba el foco, desde lo que fue después la guerra civil, León. Y en León ya estaba en la terraza, dijo, ay, cada uno se tiene que seguirnos para la Argentina. ¿Qué haces? Leían. Un lugar muy complicado para la pareja de actores que acababan de tener su primera hija, María. Un año después de conocerse Pedro y María Luisa, ponían rumbo a Argentina. Llegaron a Buenos Aires el 29 de junio de 1935. Como muchos miles, arribaban con la esperanza de dejar atrás la miseria y la guerra que se avecinaba en Europa. El puerto era... Esísimo. Y tal, señora, o quedarse en la Argentina, o marcharse a España, hubiera dicho marcharme. Desde el principio, Norma se educó con el teatro. Las conversaciones en su casa, familiares y amigos, todo giraba en torno al teatro. Ella no supo hasta que fue mayor que había otro mundo habitado por lo que llamó civiles. Era gente diferente a nosotros, absolutamente diferente. Ni peores ni mejores, pero sí diferentes. Y lo que yo iba notando era que tenían muchos más prejuicios que la gente del teatro. Que en el teatro eso no existía. No existía ni el antisemitismo, ni problemas con la gente que estaba separada o divorciada, con gente que era homosexualidad. Niña, también, de verdad. Precisamente en ese mundo se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. No al mundo... Estaba una clase de religión muy importante, y ya nos enviaban a Moral. En cuenta que lo que hacían era castigar. Fue muchísima rabia. Y lo dije en la clase de religión. Pero a partir de ahí lo que sucedió es que fui muy mal vista en el colegio. Y realmente odiada. La actitud contestataria de Norma determinó que las autoridades del colegio la expulsaran en primer año del secundario. Lo que, sin embargo, le permitió dedicarse a su verdadera vocación. Comenzó a estudiar teatro y se incorporó a trabajar en Radio del Estado, aunque tuvo que decir que tenía 16 años. En realidad, Norma tenía 13. Paradójicamente, el acento castellano de su madre le ayudaría a abrirse paso. Cuando vieron que podía hablar en castellano, me pusieron en el grupo que hacía Teatro Clásico Español. Pude ser mi primer protagonista, que fue la niña. Por el espejo, y realmente era una aparición muy mágica. Y entonces enseguida miré de dónde venía esa... El buen repertorio se hacía en los teatros independientes. El primero al que yo fui, a los 16 años, en el Instituto de Arte Moderno, con el que dirigía Marcelo Lavalle. Un gran director con quien aprendí muchísimo. ¿Qué pasa algo? En las clases del Instituto de Arte Moderno, conoció al también actor Emilio Alfaro. Un idealista que le introdujo en la bohemia intelectual del Buenos Aires de los 50. En los cafés que frecuentaban, se discutía de todo. Sobre política, sobre arte, sobre teatro. Sobre el mundo que estos jóvenes estaban dispuestos a cambiar. Éramos absolutamente románticos. Teníamos todos una ideología muy liberal, pero unos eran más socialistas, otros más patroquistas. Otros empezaron a volcar al peronismo. Junto a Emilio, Norma vivió la caída de Perón, con el que también acababa una época marcada por la inocencia de una joven nación. Fue el primer hecho sangriento que yo pensé siendo muy, muy chica. Primero, bueno, los bombardeos, bombardear la ciudad, nuestra aeronáutica. Había algo que yo no podía entender, que eso sucediera contra una población civil. Y la huida de Perón, cuando todos los peronistas, que yo no lo era, pero respetaba a muchos peronistas, tampoco podían creer que este hombre huyera. Tras las convulsiones que vendrían, se destinaba a una época de apertura y esplendor cultural que Norma Leandro viviría desde una situación personal, marcada por el compromiso de un hombre. Después de esta pausa, veremos los comienzos de Norma en la televisión argentina. Conoceremos al hombre que representó mucho en su juventud, charlaremos con su marido y con su entrañable amiga, Marilina Ross. Enseguida volvemos. En Pico Alonar, seguimos conociendo la vida de Norma Leandro. A pesar de su juventud, Norma se había convertido en un rostro habitual en las funciones de teatro de Buenos Aires. Lo que le permitió introducirse en la joven televisión argentina. El comienzo de los 60 trajo un nuevo giro vital. En una representación del grupo teatral Fraimocho, conoció a su director, Oscar Ferriño, y se enamoró de él, pasando a integrar este elenco. Fue de los hombres más importantes que tuvimos en el teatro. Llegó el teatro a todas las provincias, que armó teatros independientes. Llevaba bibliotecas ambulantes, tenía una editorial. Formó a muchos autores y le dio al teatro independiente otra forma. Pero Ferriño estaba de tal manera volcado a la difusión de la cultura, que ni ejerciendo ocasionalmente de arrelojero, podía sostener a la familia. Eso fue un aprendizaje en mi vida con él muy particular, donde no me importó pasar por esa etapa de conocer la pobreza más absoluta y bastante de la miseria también. En una época llegué a sobrevivir con él gracias a una roticería de la esquina que no soportaban vernos muertos de hambre. Después del nacimiento de Oscar, su único hijo, Norma reingresó en el teatro profesional para salir de la penuria. Finalmente, tras cinco años de convivencia, se separó de Ferriño. Era un ser muy particular, pero difícil, quiero decir, como personalidad. Y yo era muy chica, o sea, nos llevábamos una diferencia de 11 años. Bueno, desdichadamente murió muy joven, pero hizo mucho por el teatro, muchísimo. Norma, a los 29 años de edad, estaba nuevamente sola y ahora con un hijo a quien cuidar. A su regreso a la escena, se reencontró con Emilio Alfaro. Junto a otros actores, entre los que estaban Federico Lupi y Marilina Ross, crearon la cooperativa Gente de Teatro. Nos unía de alguna forma un ideal, un ideal. Tal vez no pensábamos exactamente lo mismo, pero sí nos importaban cosas como la idea de un mundo un poco más justo. De mayor solidaridad, de mayor atención y de mejor reparto. Comenzaron a experimentar con formas de producción televisiva novedosas para la audiencia. Durante un año, no tuvieron demasiado éxito. Hasta que surgió Cosa Juzgada. Un programa dramático basado en casos jurídicos reales. El ciclo se convirtió en un fenómeno social y consagró definitivamente a Gente de Teatro. Tiene las trenzas muy largas, señorita. Para taparme el ombligo, monseñor. En 1970, después de tres intensos años, Norma consideró que esta experiencia artística se había agotado. Y se separó de Gente de Teatro. Los grupos tienen también su tiempo de vida, ¿no? Yo me retiré del grupo porque sentí que ya no estaba sucediendo lo mismo que por las razones por las cuales nos habíamos unido. Fue un quiebre difícil de llevar adelante. No se la reemplazó. Y al poco tiempo se deshizo el grupo. Ya fuera del grupo, Norma se reencontró con Alfredo Alcón, su antiguo amor de adolescente, con quien nuevamente formó una pareja que alcanzó gran popularidad. La convocción de dos grandes figuras y de dos grandes personas, además, ¿no? Alfredo Alcón, más allá de sus grandes dos actores, una gran persona. Y ella también. Así que había una especie de amor por ellos del público, por sus dos condiciones, como personas, como seres humanos, y también como autores. Junto a Alfredo, Norma vive una etapa de gran reconocimiento. Formando pareja artística, protagonizaron La Tierra en Armas, sobre la guerra de la independencia bajo dirección de Leopoldo Torres Nilsson. Román no es un enemigo de la patria. ¿Por qué te casaste en silencio, sin enviarme un parte siquiera? Te he enviado noticias a todos lados, a cada rincón de la quebrada. Román ha ofrecido su vida por Santa. Este triángulo se repetiría en el film Los Siete Locos, sobre la novela de Roberto Arndt. En ella se retrata la desesperación de un grupo de desarraigados. Jugó los últimos pesos que teníamos en la ruleta de Montevideo, mientras recitaba a gritos la Biblia. Necesito hablar con él. No le va a servir de mucho hablar con él. ¿Dónde está? En el manicomio, si no se escapó ya. Hace dos noches me sacó de la cama y me arrastró hasta la calle. Al cabo de cinco años, Norma y Alfredo se separaron. Fue la amistad después de la separación. Y gracias a Dios, porque es una amistad con mayúscula, que hubiera sido terrible perder eso. Por una relación de cinco años, una amistad de la vida entera. Pero Norma superó pronto la ruptura y estrechó lazos con Eduardo Lepul, un estudiante de medicina compañero de terapia. Fue un romance así, muy fuerte, muy apasionado. Bueno, es como somos realmente, ¿no? Fue un paso raro en mi vida, porque nunca había tenido una relación que no fuera con gente de teatro. Y fue hermoso, fue un encuentro hermoso, que hasta el día de hoy es una felicidad. En el terreno profesional, Norma realizó La Tegua, de Sergio Renan, una película que retrató el aislamiento y la incomunicación magistralmente. Permiso. Esta obra fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera. Actriz versátil por naturaleza, Norma Leandro continuaba trabajando para televisión, donde ahora tenía un espacio propio, Blas 2. Pero los 70 también trajeron a la sociedad argentina tensiones que paulatinamente fueron generando grupos armados de uno y otro signo político, con graves implicaciones del Estado. Ante la situación, Norma decidió denunciar públicamente las violaciones de derechos de los ciudadanos. Yo nunca dejé de decir lo que me parecía que tenía que decir con una obligación ciudadana, y eso fue lo que hice. Hablaba de las torturas, de las cárceles y de las muertes que estaban produciendo en Brasil, en Paraguay, en Chile, aquí en la Argentina. Yo, pendiente general, Jorge Rafael Rivera... El 24 de marzo de 1976, una junta militar asumió el poder. La mayoría de la población estaba hastiada de la violencia, la corrupción y la inestabilidad económica. Los militares no iban a tolerar ningún tipo de oposición a sus planes. Así, todo ciudadano pasó a ser un sospechoso. Toda persona con voz propia, una en el mismo. En aquellos momentos, quien estuviera en desacuerdo con lo que se dictaba que había que ser, pensar, decir, era enemigo. Y entonces todos fuimos amenazados en ese momento por expresar nuestras ideas o por tocar temas de la realidad. Una noche, trabajando en el escenario, Norma recibiría un mensaje claro de las nuevas autoridades. En medio de una función me pusieron una bomba de gases lacrimógenos en el escenario, cerraron las puertas. La gente no se podía escapar, era un comando como lo invitan los hombres. Y yo, por suerte, había descubierto una salida el día anterior. Y a oscuras me fui llevando al público. Y, bueno, me llevé a la gente a la calle, salimos. Volvimos a casa, nos acostamos, y a eso no me acuerdo de la hora de la madrugada, sería la una o dos de la madrugada, un estruendo impresionante. Volaron, digamos, la puerta de entrada de la casa. Una bomba había hecho saltar por los aires la planta baja de su casa. Era la segunda agresión en muy pocas horas. Al día siguiente vino un mensaje que lo recibió la chica que estaba en casa, de que tenemos que ir, si no más, tenemos que ir en 24 horas del país o no la hayan matado. Norma y su marido se entrevistaron con algunos militares para encontrar una explicación de los atentados. Nos dijo que ellos también estaban divididos y que yo no me fuera del país, que luchara. Yo le dije, no me podía quedar en un país tan inseguro, donde por haber hablado me ponían bombas. Y ahí fue el pánico de no saber qué hacer. Ese mismo día, Norma y su familia cruzaban el río de la Plata hacia Montevideo, tal como ya hicieran muchas otras personas. Atrás quedaba Argentina, sumida en una larga noche de terrorismo de Estado. Después de la pausa conoceremos los tiempos difíciles de Norma Leandro. Tiempo de exilio, primero en Uruguay, después en España, su retorno a los escenarios argentinos, la censura y muchos otros temas. Ya volvemos. Desde Buenos Aires seguimos conociendo la vida de Norma Leandro. A mediados de 1976, aterrorizada por las agresiones y amenazas, Norma había viajado a Uruguay. Pese a la impunidad que allí también había, encontró un margen de tranquilidad que le permitió volver a los escenarios. En el Uruguay me han pasado cosas bellísimas con los amigos, que nos daban amparo, que me dieron trabajo, pero que también se juzgaban la vida porque ellos no sabían qué les podía pasar, porque ellos también estaban en una dictadura. La acción conjunta de los gobiernos militares con el plan Cóndor estrechaba el círculo sobre los exiliados. Las desapariciones, también en Uruguay, eran muy frecuentes. Así, Norma y su familia decidieron emprender el exilio y acudieron a la embajada argentina. El embajador de la plaza habló con mi marido y le dijo que lo que yo había hecho y había dicho tenía sus consecuencias y que, bueno, que me fuera del país, que era lo mejor que podía hacer. A principios de 1979, Norma, su marido y su hijo, se exiliaron en Madrid, donde la actriz pensaba recuperar su carrera artística. Fue Marilina Ross quien nos acogió. Ella ya vivía en España, donde había ganado popularidad como protagonista de la película La Raulito. Compartimos muchísimas cosas allí también. Básicamente el dolor y el trasplante, ¿no? Como la plantita que se la quita de su sitio y hasta que remonta un poco en la nueva maceta. Es un tiempo muy doloroso. Y yo no me movía de la casa. No. Me hizo reaccionar un día mi hijo. Me dijo, te sacás un camisón a la mañana, te pones otro a la tarde y te pones otro a la noche. Y ahí me di cuenta de que realmente no, no me podía mover. Bueno, ella no dice nada, era una rabia. Norma trató de integrarse en el cine y el teatro españoles, pero solo logró realizar pequeños papeles secundarios. A pesar de esto, la dictadura argentina quería borrar toda memoria que tuviera el público de los actores exiliados. Para lograrlo, censuraron las escenas donde estos aparecían. Era una de las censuras más irracionales que, creo que del mundo, ¿no? El censor Tato, el Paulino Tato, al que yo conocía personalmente, porque era crítico y había sido director de cine. Un día, yo le dije, allá puede viste doscientas, trescientas películas. Digo, terminá con eso. Dice, no, no, estás loco. Dice, loco, no, más películas por vivo, más contento te ponen locuras, tipo militares. En España, Norma se encontraba paralizada por la tristeza del exilio y las dificultades para trabajar. Entonces, a su amiga Marilina le ofrecieron protagonizar un drama de Mario Vargas Llosa. Me entregaron el libro y nos fuimos a un molino viejo de las afueras de Madrid donde no había ni luz ni agua y recuerdo que le propuse que la leyéramos juntas, la obra de Vargas Llosa. Pusimos las velitas a la noche, qué sé yo, y me puse a leerle esa obra que le habían ofrecido. Y nos volvió locas a las dos la hora. Y cuando terminamos de leer, yo la miro a Norma y le digo, esto lo tenés que hacer vos. Este personaje es para vos, no es para mí. Y llorando, nos abrazamos muy conmovidas. Norma llevaba cuatro años fuera de Argentina y esta obra representaba una oportunidad para regresar. Una mañana de diciembre de 1981, con los militares aún en el poder, Norma llevó al aeropuerto de Buenos Aires. Se jugó de cuerpo entero y salió bárbaro. Llegaron a las migraciones y pasar el pasaporte y ahí sí que había habido muerte. Eso fue aterrador, iban a estar en el aeropuerto. Amigos dispuestos a ir a los organismos internacionales, si es que desaparecía. Me miraron mucho, miraron listas evidentemente que tenían y me dejaron pasar. Dejarme pasar no significaba que no iba a pasar nada. Norma ya estaba en Argentina. Junto a Emilio Alfaro, comenzaron a levantar la producción de la Señorita de Tacna, entre amenazas y sumidos en el miedo a la reacción del régimen. Finalmente el telón se levantó. Otra vez Norma estaba ante su público. Y la ovación fue tan grande, se pararon, estaban todos los compañeros de teatro, porque estaba lleno de gente de teatro. Y duró 15 minutos. Después Emilio me decía, fue otra bomba, pero de felicidad, ¿no? Pese a las dificultades y al terror, Norma había vuelto a casa. Una de las experiencias más emocionantes que yo he tenido, porque la verdad que la belleza del espectáculo, y sobre todo la maravillosa creación que hizo Norma del personaje, a mí me abrumaron. Dicen que me pasó lo que me pasó con mi novio, porro. ¿Qué conté a usted que estuve de novia? Ay, sí señor. Sí, con un oficial. El ejército chileno. Como todos los chilenos, muy buen mozo. Como todos los chilenos, muy sinvergüenza. Mientras tanto, en la calle, el descontento social desbordaba los controles impuestos. El régimen militar se agotaba. Para detener la avalancha del cambio, el general Leopoldo Galtieri, alzando la bandera del nacionalismo, lanzó al país a una guerra con Inglaterra por la soberanía de las Islas Malvinas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La guerra de las Malvinas dejó más de 900 muertos. La mayoría, jóvenes, soldados argentinos, pésimamente adiestrados. La derrota de 1982 acabó de derrumbar al régimen militar y sus bases. El deseo de cambio emergía con fuerza en la sociedad argentina. Se convocaron elecciones y se formó el primer gobierno democrático en muchos años. Asegurar hoy y para los tiempos la benocracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra. Con la apertura salió a la luz la verdadera naturaleza genocida de la dictadura. El horror en toda su dimensión. Los escuadrones de la muerte daban los últimos coletazos, tratando de contener los cambios. Pero había personas dispuestas a participar de la verdad. A luchar, a luchar, a luchar, a luchar. Al volver conoceremos la elaboración del proyecto que llevó a Normaleando a la cumbre. Veremos los grandes homenajes que recibió la historia oficial y también las graves amenazas que debieron sufrir ella y todo el equipo de filmación. Ya volvemos con el final del programa. Desde el Teatro Maipol de Buenos Aires, continuamos conociendo la vida de Normaleandro. En 1983, con una joven democracia bajo vigilancia, Argentina aparecía en estado de shock. El régimen la había llevado al límite de aguante y luego se había derrumbado. Para la mayoría, permanecía oculta la verdadera naturaleza de lo acontecido. Luis Puenzo, un director de cine apenas conocido, había empezado a idear un proyecto que mirara cara a cara al dolor. Inmediatamente pensó en Normaleandro como protagonista. La llamé y nos encontramos a tomar un café. No había guión todavía, le conté el cuento, le conté la línea oriental, la historia. Yo lloraba tanto cuando me lo contaba, porque sabíamos, todos sabíamos lo de los niños desaparecidos. Nunca se había hablado de eso. Contemos lo que nos pasó a todos como sociedad, no particularmente a aquellos que tuvieron víctimas directas en sus intereses familiares más cercanos. Contemos lo que nos pasó a todos, porque esto nos pasó a todos. Tuvimos una charla con mi marido y mi hijo. No fue concebida como una película en el sentido industrial, de decir, es una película, no se va a estar en los cines. Era un hecho... 85. El público tuvo una fría reacción. Pero en el Festival de Cannes obtuvo varios premios, incluido el de Mejor Actriz por la labor de Normaleandro. Esto cambió el destino de la obra. Se vendió en el mundo entero, en lugares que nunca habían comprado películas de habla hispana. Eso fue a partir del Festival de Cannes. Nosotros estábamos convencidos de que la película era hermética, era para nosotros. Era hecha llena de códigos de lo que nos había ocurrido. Como una película, como si te dijera, para ver en casa. Y nos sorprendió muchísimo hasta qué punto no era así. Me sonrió y me dijo... A vos te voy a guardar para mí. Y después, yo lo guía a vos todo el tiempo. La historia oficial, prestigiada por varios premios internacionales, fue por último nominada al Oscar de la Academia de Hollywood para competir como Mejor Película Extranjera. La ceremonia se celebró el 24 de marzo de 1986, en el décimo aniversario del golpe de Estado. Norma Leandro fue la encargada de abrir el sobre que decidiría el ganador. Norma dijo, God bless you. Y yo que hablaba un inglés pésimo y entendía más o menos, dije, es otra. God bless you. Lo que pensé en ese momento es que el título no había sido de official story. Digamos, escuché God bless y dije, ¿cuál es? El triunfo se celebró en Buenos Aires como una fiesta nacional. El Oscar también era un síntoma de recuperación para la sociedad argentina que podía empezar a curar sus heridas. Profesionalmente, Norma había dado un gran paso hacia el público internacional, ya que su interpretación había sido premiada en Cannes. Hollywood le propuso su primer papel en el filme Gaby, donde interpretó a una sirvienta mexicana. Para interpretar mejor este papel, Norma se integró a una comunidad indígena del norte mexicano durante varias semanas. Estaba aprendiendo todo, cómo miran esas mujeres. Yo recorría esos lugares que la mujer que tiene sangre india en México y una femenilidad muy grande, muy finas, naturalmente finas. Por esta actuación, fue nominada para el premio Oscar como Mejor Actriz. Pese a no ganar, le permitió ingresar como miembro pleno a la Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood. Luego intervino en el filme Cousins, dirigida por Joel Schumacher, donde el común origen latino la unió con Isabella Rossellini. La recordcía antes. Así que a lo cual me parecía un actor que estaba sabiendo, un día me gustaba y me preguntaba, ¿verdad? you argue con Norma, ¿es there algo que yo puedo hacer? Le dije, ¿verdad? no, 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 no. We're always talking. Le decía, no, pero, you know, la r mystica. Le dije, no, pero tú lo crees. Pero we move porque somos Italian, somos latinos, de hecho por eso es que somos usuales. Porque somos lingües, somos animados, somos manos, no, no. En esta comedia de enredo, Norma interpretó a una mujer casada de la clase media norteamericana. 1989 fue un año de trabajo intenso para Norma. Intervino en dos películas producidas por los estudios americanos, las malogradas, pasaporte al terror y signos vitales. A continuación, protagonizó La guerra de un hombre, de Sergio Toledo, que relató un drama político en el Paraguay de Stressler. Su marido en la ficción fue el consagrado Anthony Hopkins. Fue un encuentro con Anthony Hopkins realmente bueno, ¿no? De esas cosas que le pasan a uno en la vida. Encontrar a alguien que yo admiraba mucho por su cine y por todo lo que lo había visto. Durante varios años, por sus compromisos laborales con los estudios de Hollywood, Norma no había actuado en un escenario. Esto le hizo replantearse el rumbo de su profesión. El doctor Jarendi dijo que a lo mejor podía ser la malaria que se pescó cuando se fue al trópico, pero si el peso con la quimina... Doctor Jarendi... Para mí el valor del actor está en el teatro y es el trabajo más arduo, más difícil y es el trabajo que más amo también. Aunque me gusta mucho el cine, no podría estar sin hacer teatro. Sentía mucho más cómoda acá que en Estados Unidos. Y prefirió venir a casa porque, por supuesto, el día a día pesa, ¿no? Ella es muy familia, es muy de la intimidad. La presencia junto a ella de su esposo, la de su hijo Oscar y su nieto Iván, le eran necesarias. Y esto ayudó a que la actriz tomara una firme decisión. Norma no aceptó más ofertas para trabajar en Hollywood. Se volvió a la Argentina y reinició su entrañable relación con el público. ¿Y a tu amorcito dónde lo ubicás? Nos vemos en su departamento. Junto a Alfredo Alcón, realizó una deslumbrante puesta de la obra Escenas de la vida conyugal de Ingmar Bergman. Y lograron por enésima vez un rotundo éxito. Pero el cine, también en Argentina, le deparaba bellos retos. En 1996, el director Eduardo Mignona la convocó para el filme Sol de Otoño, donde interpretó a una dama madura que se reencuentra con el amor de Federico Lupi. Está mal, Fernando. ¿Y por qué lo hiciste? No lo hice. Usted es un hombre grande, ¿sabe? Por este trabajo, Norma obtuvo el premio a la mejor actriz en el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián. La verdad que no. Parece que no le gusta mucho el baile. Le gusta más la pintura, los cuadros. Ay, ¿qué importa? Eduardo Mignona nuevamente la solicitó para La Fuga, una película de época sobre siete presos que huyen del penal tratando de recuperar sus propios destinos. Los nervios han destruido más cantantes que una mala maestra. Los nervios significan falta de preparación, falta de confianza. De nuevo en el escenario, interpretó a María Callas en Masterclass. Por esta obra recibió el premio argentino Hace a la mejor actuación femenina en 1997. La señora Norma Aleandro. Y, más importante aún, el Hace de Oro a su trayectoria. Años atrás, Norma había publicado varios libros de cuentos. A finales de los 90, retomó su pasión por la escritura y publicó Puertos Lejanos. Por su arte y su trayectoria vital, Norma es considerada parte del patrimonio de la Argentina. Norma Aleandro. Por esta razón, el Congreso Nacional le otorgó en el año 2000 la distinción Pablo por Estado. Este reconocimiento y el aplauso del público le recuerdan a Norma Aleandro que su vida es imprescindible para muchos. Un don conquistado corazón tras corazón. Ella te lleva para los mundos que ella te quiere llevar. No sabes cuando te saliste de la butaca, cuando dejaste de ser espectador y te petiste junto con ella con la aventura que te propone. Norma es un gran observador de comportamiento humana, como un terapista, un psicólogo. Y creo que también un amor increíble para las personas, porque nuestra performance nunca es jurídica de las personas. Por eso, quizás, pensamos de ella como la madre de la Tierra, esta mujer que es capaz de presentar a las mujeres con todas sus próximas, pero todavía tan orgullosa y maravillosa. Yo creo que Norma, bueno, ante todo es una actriz extraordinaria. Se unen en ella, aparte de una sensibilidad notable para transformarse, encarnar personajes diversos, una inteligencia. La vida a mí siempre me pareció una fiesta maravillosa para vivir, un lugar que vale la pena vivir. Y la viví siempre como una fiesta, la celebré, aunque a veces me haya tocado lavar los platos en la cocina o bailar el balse en el salón, entrar por la puerta de servicio o por la puerta principal. Pero siempre me parece que vale la pena vivirla, esta fiesta de la vida.